Bueno, te voy a dar un millón de pesos para que te vayas conmigo, simplemente son 15 minutos No, yo no, no gracias, la verdad no me interesa ¿Cuánto vale esta moto? Esta vale 16 millones 16 millones, lo que pasa es que yo tengo una fantasía contigo Dios mío, yo nada me lo imagino Y mira, te voy a dar la mitad ahora, voy a dar la mitad ahora en efectivo Y te doy la otra mitad después que terminemos Pero son dólares, ¿no? Claro, es que yo soy extranjero, mi amor Hola chica Bien, gracias a Dios Y esa moto, está linda ¿Es tu día? Sí, mira ¿Tú eres de por acá? Sí, yo vine a Torreda Ah, chévere, ¿cómo te llamas? Andrea Mi amor, lo que pasa es que te voy a ir al grano Yo vivo ahí, en el 202 Y hace 20 minutos te vengo analizando Que estás limpiando la moto Que haces como que... Y te ves muy sexy, atractiva En realidad ¿Sí? Sí, sí, claro Entonces, tengo algo para decirte Con todo respeto, porque eres una dama y yo soy un caballero Sí Yo tengo 500 mil pesos para cumplir una fantasía Ay, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Cómo así? Mi amor, no es para que te moleste Simplemente te estoy haciendo un ofrecimiento Tú tienes que decir que sí o si no, normal No, no O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurra? ¿Te molestaste? Sí, claro Bueno, mi amor, vamos a hacer una cosa de pronto Con todo respeto ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que te veo hace 20 minutos ¿Tú tienes pareja? Sí, claro ¿A tú tienes tu pareja? Sí, claro ¿Y él está por acá cerca? No, no está cerca ¿No está cerca? Nada Bueno, te voy a dar un millón de pesos para que te vayas conmigo Simplemente son 15 minutos No, yo no No, gracias, la verdad no me interesa ¿Cuánto vale esta moto? Esta vale 16 millones ¿16 millones? Sí Está bonita Bueno, vamos a hacer una cosa, chica Porque, ¿sabes qué? Yo soy extranjero Y la realidad, yo gano mucho dinero Y el que gana dinero tiene beneficio de gastárselo Te voy a dar 4 millones de pesos Porque yo quiero darme ese lujo Porque pareciste sexy Tú verás si lo tomas o lo dejas Mi amor, simplemente son 15 minutos ahí en mi apartamento Lo que pasa es que yo tengo una fantasía contigo Dios mío, yo nada me lo imagino Y mira, te voy a dar la mitad ahora Voy a dar la mitad ahora en efectivo Y te doy la otra mitad después que terminemos Pero son dólares, ¿no? Claro, es que yo soy extranjero, mi amor Lo que pasa es que yo estoy viviendo en Estados Unidos Pero solamente 15 minutos 15 minutos, mi amor Pero pues, es que no, es que nunca mi marido viene Ah, tu marido, pero no, mi amor Pero él no debe estar por acá Vámonos, 15 minutos, entramos a la unidad Pero no pongas la moto acá Mi amor, déjala ahí Ahí no se la van a robar No, no pongas la moto Y si quieres, vamos en la moto Bueno, vamos en la moto Tu marido no se va a molestar Si de pronto me he montado ahí No, no sé Vamos, pero maneja esto ¿Ah? Maneja esto ¿Ah, manejo yo? Ah, bueno Usted en el teléfono y en el favor Monta, ¿ahí va bien cómodo? Sí Agarra plato ¡Gracias!